De ojos claros y gritos, y de vidas, en secundas me agregó. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Peregrina, de los labios durmidos, en la vida rica que me llena, todo sobre el sol. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. bienvenida. En el año de Bittles Grandesai, San López, México. Francisco de Montejo Hermoso, funda la ciudad de Mérida, a encargo de su padre Francisco de Montejo. Y justamente esta noche estamos ya celebrando los 475 años de la fundación de la muy noble Igual, la Blanca Mérida, que nos recibe con los brazos abiertos. ¡Ven ese aplauso enorme del público! ¡Fuertísimo el aplauso! Y recuerden que en punto de las 12 de la noche, todos vamos a entonar las mañanitas para Mérida, Ciudad Blanca. Vamos y caballeros, vamos ahora a recibir a las asociaciones de trovadores. Esta noche nos van a interpretar unas preciosas melodías ya seleccionadas, esperando por supuesto que sea después.